Lo dijo muy bien nuestra Presidenta en el Twitter, ¿no? Parece que realmente Mac no tiene la menor idea de lo que es un servicio de transporte, no tiene la menor idea de lo que es un sistema de transporte. Seguramente él nunca usó un transporte público, un colectivo, un tren para ir a la escuela, para estudiar o para trabajar, seguramente que no lo hizo y por eso no tiene idea, ¿no? Y dice disparates, dice disparates de poner la tarifa diferencial en el subte cuando eso, como todos sabemos, se usa en el mundo para que la gente no use el auto en los sistemas de entrada con el auto propio en la ciudad. Y lo que pone el subte, ¿qué va a hacer? Que la gente no vaya a trabajar o que le diga a su empleador, no voy a ir más tarde porque a esa hora me pago menos. Digo, está demostrando un evidente desconocimiento, está demostrando nuevamente que saque muy poco de gestión, que no le interesa la gestión y que por eso la única respuesta que hace permanentemente es aumentar la tarifa. Cuando había recibido hace un año el subte, lo primero que hizo fue aumentar la tarifa, después dijo que no me hago cargo, pero ya la tarifa estaba aumentada y ahora la respuesta es siempre la misma. ¿Cuándo es el momento de pensar, analizar, ver proyectos, ver análisis y sobre todo trabajar en conjunto? El sistema metropolitano de transporte, ustedes bien lo saben, es uno solo, es multimodal, es interjudiccional. Si el que siempre reclama diálogo cuando tiene que dialogar, pero para trabajar y no para sacarse una foto, no quiere hacerlo, mal habla de los intereses de todos los que viajan, porteños o bonaerenses, que utilizamos los sistemas públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!